Hola amigos, ¿cómo están? Soy su amigo Bertín Carreño Jr. Y en esta ocasión, pues ahora, quiero mandarle un saludo muy especial para allá, para mi gran amigo Hermilo Valentín, hasta Tijuana, el saludo, por supuesto. Ya que hoy está cumpliendo años, felicidades, viejo. Pues que te la pases contento, alegre, que Dios te bendiga. Recibe saludos de todos tus familiares, amigos, y por supuesto, de tu amigo Macario Delgado. Y yo, tu amigo Bertín Carreño Jr. del grupo Comando 20 de Guerrero. Bendiciones para allá, para mi gran amigazo Hermilo Valentín, que está cumpliendo años. Pásatela chévere, contento, hermano, en esta bonita, este buen día. Pues el saludo desde aquí, desde el bello puerto, desde Acapulco, donde estamos tu amigo Bertín Carreño Jr. del grupo Comando 20. Pásatela chévere, felicidades y enhorabuena.